En la región Brunca, el 50.44% de la población son mujeres, según los datos suministrados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. En total, en la zona sur viven 328.645 personas con capacidades especiales, de las cuales 165.763 son mujeres. Según el CONAUDIS, si a la condición de ser mujer se le unen otros factores como la condición económica, discapacidad, madres solteras, indígenas, entre otras, la discriminación y la vulnerabilidad aumentan. Precisamente para reforzar los derechos de la población es que se organizan una serie de actividades para que aprendan a defenderse y sean más partícipes en las decisiones. En la Semana de los Derechos de la Persona con Discapacidad queremos reconocer y trabajar con las mujeres, que son baluarte del desarrollo de nuestra comunidad y hoy estamos haciendo esta actividad aquí en la sede del CONAUDIS, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, conjuntamente con el INAMO y como usted lo mencionaba, un 50%, más de un 50% de las personas con discapacidad en la región son mujeres y hay una cantidad enorme, si no vemos la estadística, hay 165.763 mujeres con discapacidad. Estas mujeres tienen todo tipo de discapacidad, por lo que también el ambiente y el lugar donde viven, además de sus condiciones, limita mucho su participación. Por esa razón, en capacitaciones como mujeres promotoras de derechos, tienen una oportunidad para salir y defenderse. Entre ellas, personas con problemas visuales, problemas de motricidad, entre otros. Pero recordemos que la discapacidad está muy asociada al medio en el que la persona se desenvuelve. Si una persona con discapacidad o con alguna limitación física tiene toda su accesibilidad, ¿dónde está la discapacidad? La discapacidad realmente está en el entorno. En el CONAUDIS afirman que el apoyo que se les da a las mujeres es importante. Se aprovechan las circunstancias y se da una violencia no solamente a nivel físico, patrimonial, psicológica, entre otras, y más aún cuando se siente más vulnerabilizada por la situación de ser mujer y más si tiene una discapacidad. Entonces, la sociedad fomenta esto, entonces nosotros venimos a decirle no a esa violencia estructural que tiene la sociedad contra la mujer. ¡Gracias!